Te invitamos a participar del Día Cultural de Taiwán 2011 en conmemoración al Centenario de la República de China de Taiwán. Domingo 28 de agosto, en el estacionamiento del Club 3 de febrero. Exposición de productos de Taiwán. Feria de comidas típicas. Danza y baile de dragones. Música y bailes artísticos tradicionales de Taiwán y Paraguay. Premios y sorteos. Exhibición de fotos con la historia de Taiwán. Entrada libre y gratuita. Ven a compartir con nosotros. Bienvenidos a nuestra fiesta. Imperdible. No faltes. Te esperamos.